Que nosotros nos hemos visto obligados a salir a esta conferencia de prensa en primer lugar por razón a las declaraciones del gobernador de pedida de institución de la dictadura del confuerto. Creemos y lo consideramos como una burla, una burla porque a menos de 15 días de haberla designado él esté tomando la determinación de retirarla del cargo. Ahora, nosotros tenemos que ser claros y precisos que no vamos a permitir esto. Hoy los sindicatos estamos saliendo juntos a decir que no vamos a permitir que el médico que quiera asumir el encargo tendrá que claramente hacerle frente a todos los sindicatos. Nosotros consideramos que el gobernador tiene un tiempo suficiente que tiene que dar a los tres en un cuadro y evaluarla. Evaluarla de acuerdo a las gestiones. No es posible que él venga el día lunes sabiendo que la directora había sido convocada a la ciudad de Guaraz, convocada por el director regional de salud, convocada a una reunión en la ciudad de Guaraz y él sabe que había sido convocada y venga a nuestro hospital y se pasee por el hospital cuando eso no es su función. Ha ingresado hasta áreas críticas como el shock trauma donde cree que es su casa y él tiene que guardar el respeto, él es nuestro gobernador, cierto, pero tiene que guardar el respeto. No se pueden entrar a áreas críticas con la ropa que uno tiene. Entonces hay un desconocimiento tácito. Ese es número uno. Es decir, ¿cómo es posible que venga a buscar la doctora de Guaraz cuando ella había sido convocada por su jefe inmediato superior que es el doctor Ciro Rojo? Número dos, se dice que le ha dicho que no ha habido gestión, que no ha estado haciendo gestión por parte de la doctora de Guaraz, que en 15 días deberá haber un cambio. Señores, acá está el documento ingresado al gerente regional de infraestructura donde le están pidiendo que vuelva la remodelación e implementación del hospital de Salvo Mamarrón de una, se había hecho hace tres años el tiempo, y la cual le está pidiendo que se vuelva a reactualizar en el banco de proyectos. A través de esto, si es que el gobierno o el gobernador regional quiere darle mayor avance en la institución tiene que aprobar este nuevo informe de infraestructura de nuestro hospital porque ahí está la compra de medicamentos, cambio de agua o desagüe, está todo. En esto tiene que preocuparse. Se dice que no hay especialistas en esta institución. Bueno, señores, se viene pidiendo de que se haga el concurso, se anuló, ustedes saben el concurso anterior, se está pidiendo a la dirección regional que se haga el concurso para nombrar al médico. Entonces hay gestión, en pocos días no se puede cambiar el hospital, pero el hospital se cambia cuando hay verdaderamente presupuesto también. Entonces nos parece a mí inconcebible que hoy fuera bueno, lo repito, fuera bueno que fuera, fuera por interacciones políticas, que quiero colocar a tal político, podemos tratar de comprender porque iríamos bueno de su grupo político, pero que se quiera pedir, porque así se dice que se quiera pedir lugares claves en la institución como administración, como logística, como personal, ¿con qué intención? de agarrar con un tesoro en nuestro hospital. Entonces, esto es lo que nos ha conllevado a decir esto que nosotros no vamos a permitir. Quiero dejar parte de la señora, para que pueda representar de los trabajadores profesionales domedios. Así es. Mi nombre es Esther Marinas Concabrera, soy jefe de la unidad de epidemiología, no por, sino con un título que estén, de epidemiología. Bien, para hacer de su conocimiento, sí que esta mañana nos hemos reunido ante esta, para mí es un abuso de autoridad de parte del gobernador regional que quiera cambiar, hacer el cambio de nuestra autoridad de salud. Y distintamente quién esté, nosotros vamos a luchar y no vamos a dejar que ingrese otro director hasta que se vea realmente su gestión. El señor pide un plan, perfecto, un plan. Él sabe seguramente que es un plan de trabajo. Un plan de trabajo tiene que darle un tiempo de elaboración, un tiempo de ejecución y un tiempo de evaluación. ¿En qué tiempo está su plan que él pide? ¿Quiere que el plan le presenten en 15 días? Eso no es así. Sí, conozco que el señor es un profesional, por lo tanto tiene que saber estos temas. Segundo, ¿qué señor ha venido acá a hacer una inspección inopinada? Nadie se le niega que él venga, sin embargo, como autoridad, él tiene que saber cuáles son sus funciones bien delimitadas. No puede verse metido a lugares donde no puede entrar sin una ropa de bioseguridad. O haciendo caso a técnicos, tengo un técnico de salud ambiental que hace mal su trabajo y este señor alcanzándole documentos, que son cuestiones internas, donde tiene jefacturas a quien responder. Sin embargo, él de una forma malcriada también se va al director regional. ¿Con qué autoridad? Porque según la señora se llama Soy Gamarra, soy sobrino o primo del gerente, del señor Stogamarra. Entonces nosotros como autoridades y como sindicatos aquí vamos a respaldar. Sí, porque no vamos a permitir que en 15 días se haga una evaluación. Así que la señora se portó mal, la señora no hizo esto, ¿con qué intención? Políticas. Si el gobernador regional decide sacar y nombra a otra persona, ¿usted no va a dejar ingresar? No vamos a dejar ingresar, porque esto va a quedar un precedente. Que nosotros como institución no vamos a dejar que seamos manipulados, así sea de la misma planta. No vamos a dejar, porque aquí lo que queremos es respeto. Que aquí las cosas se hagan con respeto. Nosotros somos salud, nosotros conocemos los temas, por lo tanto que deje trabajar. Segundo, quiero hacer una aclaración muy puntual con respecto al sindicato de trabajadores del señor Melacho. Este señor, secretario general, se hace llamar como sindicato unificado de los trabajadores de salud. Por favor, yo quiero que hagan una aclaración que él es parte de un sindicato secretario general de los técnicos asistenciales. Y este hospital tiene cinco sindicatos, incluido el cuerpo médico. Entonces, mal hace en decir sindicato unificado. Ahora señora, para ustedes, ¿cuánto sería el tiempo prudencial para que la gestión de la doctora Ivonne Cuadro se evalue? ¿En cuánto tiempo? Es un hombre, por favor, bien. Mi nombre es Benilo Alberto Pau Canita, soy el secretario de Defensa del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Hospital de Salud. Como tal, yo particularmente repudio la decisión de querer cambiarlo a la directora. Toda vez que ella ni siquiera se ha sentado bien en su sillón de directora, está apenas empezando a tomar conocimiento de la situación sola del hospital, ya lo quieren cambiar. Por eso le pregunto nuevamente, ¿cuánto es el tiempo prudencial para ustedes en que se debe evaluar una gestión? Un ejercicio presupuestal, un año. Ahí se puede calificar, decir, a un funcionario de ese nivel, si ha ejecutado bien o no los recursos del Estado. Mientras tanto, yo creo que no se puede calificar. Ahora bien, lo que exigimos nosotros, yo particularmente exijo el respeto a la institución. El querer entrometerse a la administración del hospital, mandando a que la directora haga caso a una relación de propuesta de funcionarios o enviados de la región, la rechazamos, definitivamente. No lo vamos a aceptar. Y esto nos vamos a comunicar en una sanidad general a los trabajadores. Yo sé que, me imagino que usted también es un sanitario general del sindicato administrativo, pero creo que en los efectivos, también está en desacuerdo con este posible cambio que se pueda dar. Definitivamente, amigo, como ustedes comprenderán, nos hemos reunido esta oportunidad como primera vez todos los gremios sindicales justamente para pedir el respeto a nuestra institución. Que las medidas que toma nuestro gobernador, Fonsal de Segura, las tome de una buena forma. Hablaron ustedes acerca de una evaluación, ¿no? De la evaluación, el plazo que debe tener la directora. La doctora recién tiene 15 días y es muy temprano el que usted tiene que hacer una evaluación de este tipo. ¿En cuánto tiempo se le debieron hablar? Al menos un ejercicio económico, porque aquí hay que evaluar la parte financiera, la parte de recursos, ¿no? Hay que ver los proyectos que están haciendo mención, que las autoridades anteriores ofrecieron y que no lo cumplen, ¿no? Y han venido hace poco a hacer mención justamente sobre el proyecto. Nosotros les hemos encauzado de qué iniciativa tienen, si en cuenta con un presupuesto ya, ¿no? Si vienen, vienen con un presupuesto. Pero definitivamente, ese proyecto aún está en tránsito. Y como ustedes entenderán, ya la doctora ha iniciado una acción presentando ese documento de la autoridad superior. Esperamos su respuesta, en función de eso. Que se vean procedimientos ejecutivos reales de parte de la investidura del gobernador regional. Es lo que buscamos. Y en esta oportunidad, unidos todos los sindicatos, vamos a pedir el respeto a la institucionalidad. ¿Por qué respaldo a la doctora y a un cuadro? Bueno, el respaldo a la doctora y a un cuadro lo hacemos porque la doctora es una trabajadora de planta, que conoce la experiencia, ha iniciado una gestión. Y esperamos que en esta gestión, pues, va a lograr su meta, quizás quedarme en un proyecto concluyente. Sabemos de su capacidad como profesional y sabemos que ella va a cumplir con los objetivos trazados en el plan operativo de nuestra institución. ¿Ya han conversado con ella ustedes, con la directora de Dios? ¿Conversarías, se han reunido con ella? Hemos tenido nuestra primera conversación. ¿Sí? Hemos tenido nuestra primera conversación para hablar sobre procedimientos de los documentos de gestión. ¿Qué ha acuerdado con la doctora? Bueno, ese es otro procedimiento que en adelante lo vamos a... No, pero sería bueno que se informe. Directamente sobre los documentos de gestión, que también tienen que ver con la ubicación del personal, perdón, que cuenta con el perfil correspondiente para ocupar cada una de las áreas, que le van a servir con un respaldo para su gestión. O sea, en el proceso de todo su proyecto. ¿El apoyo de ustedes es esto que ya han acordado con la directora a quienes colocar en alguna cosa? No digamos a quienes colocar, le hemos pedido a la directora que haga la evaluación de los documentos de gestión, evalúe con su equipo técnico y busque los perfiles adecuados de las personas que deben ocupar las casaturas. Bueno, justamente eso el gobernador cocinaba mucho, decía que había colocado a México, por ejemplo, en las facturas de logística, de recursos humanos, si no me equivoco. ¿Usted cómo le parece? ¿Ellos tienen el perfil adecuado para ocupar esos cargos? ¿Son cargos administrativos? Claro. La respuesta es clara. El doctor de un cuadro decidió que había colocado al doctor Dennis Tejo en logística. El doctor Dennis Tejo no solamente ha hecho un estudio sobre la administración. Entonces, él también conoce la parte administrativa. Entonces, sí que en estos días se ha trabajado. Pero también hemos hecho por el bien y le hemos aconsejado a la doctora que el doctor Dennis Tejo debe ocupar otro lugar. Debe ocupar otro lugar, hasta por la salvedad, legales que pueden dar. Entonces, ya ha aceptado ya la recomendación del cuerpo médico y el doctor Dennis Tejo va a pasar a ser el presidente de la gestión de la calidad. No iba a asumir una jornada que ha sido ya directora administrativa, también ha sido administrador de este hospital, va a pasar a la parte de logística. Sabemos que, como dice el señor Tejera, él los conoce mejor las labores administrativas y puedan recomendar a los mejores profesionales por la marcha. Lo que buscamos nosotros es que esta institución marche correctamente. Lo que buscamos nosotros es que esta institución, sobre todo, se respete a las personas. Me parece, no importa si está en un cuadro, si esté en cualquier otro médico, pero para mí me parece que es una burla que en menos de 15 días, como yo le decía a ustedes, si hace una semana atrás ya se hablaba, tiene un posible cambio. No es posible que esto se quiera manejar como un negociado, que traigan nombres escritos diciendo, este quiero que esté en administración, este quiero que esté en logística, este quiero que esté en personal. ¿Con qué intención? Doctor, usted había mencionado que van a impedir un nuevo director de ingresos. Si el cambio se da, ¿acaso va a suceder lo mismo que sucedió con el anterior director, Marco Buena? Si se da, se tiene que dar. Nosotros somos claros y nosotros ponemos la alerta a cualquier colega que quiera asumir la dirección de este hospital, que las cosas no son así. Que así como están sacando la toga y buen cuadro, al médico que lo traiga los pueden estar sacando también a los 15 días. Estamos tratando ahorita también hasta de respetar al próximo director. Porque tiene toda la autoridad, señor Gamarra, de poder nombrar a quien sea. Pero lo que estamos pidiendo es que se respete a las personas. Para mí es una burla. Y no vamos a permitir que se burle de una profesional que es de nuestra institución. Eso es lo más grave para nosotros. Entonces, denle el tiempo, denle el tiempo. Como han dicho, ¿cuánto tiempo? Un año se evalúa su gestión. Si no, no le convence, que lo cambie. Que lo cambie y nosotros vamos a aplaudir que venga otra persona y que venga a ser lo mejor. ¿Por qué no solicitarán lo mejor?